¡Ajúdenme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! Mi hijo no se va a casar con una inútil cometa. Luz, ¿pero qué crees que haces, hijo? Amor, ¿estás bien? ¿Qué quieres hacer? Luz, ¿hijo, pero qué crees que haces? Mamá, ¿cómo fuiste capaz de hacer esto? Ay, hijo, lo siento, pero Pamela no es suficiente mujer para ti. Mira, ella no te puede dar hijos. Tampoco puede atenderte. ¡Ella no es nada! Mamá, me duele mucho que pienses eso. Cuando Pamela se merece todo. Y yo soy muy afortunado de tenerla a mi lado. Porque soy yo quien debería estar en esa silla de ruedas. Mi amor, ¿recuerdas que en este cañón nos dimos nuestro primer beso? Ay, sí. Y mi amor, estoy muy emocionada porque pronto voy a conocer a tu mamá. Sí, mi vida. Yo estoy seguro que ella también está muy feliz porque te va a conocer a ti. Voy a hacer muchas compras para que no falte nada en la casa. Está bien, mi amor. Por el momento yo creo que ya es hora de irme a trabajar, ¿sí? Pero te amo muchísimo. Está bien, mi amor. Cuídate. Nos vemos. Chao. Chao, mi vida. Te amo, mi amor. Yo también te amo, mi vida. Cuidado, se cae el muro. Mi amor. Mi amor, no puede ser. Mi vida reacciona. Mi vida. Por favor, una ambulancia. Ayúdame, por favor, llame una ambulancia. ¿Dónde estoy? Mi amor, despertaste. Por fin despertaste. Tranquilo, mi amor. Estoy bien. De hecho, no siento nada. ¿Qué? No puedo mover las piernas. Doctor, ayúdenme. No puedo mover las piernas. No. Ayúdenme, doctor. Lo siento mucho. Pero a causa del golpe de tu cuerpo, te perdió la movilidad de sus extremidades inferiores. No. No. No puede ser. No. Lo siento mucho, mi amor. Yo debería estar en ese lugar. Mi vida, pero yo te prometo que siempre voy a estar a tu lado. No, mi amor. Tú no puedes estar al lado de una inservible como yo. No digas eso, mi vida. Tú y yo vamos a salir adelante. Días después. Tranquila, mi amor. Tranquila, ¿sí? No puedo hacer nada. Mi amor, no te preocupes, ¿sí? Yo ya recojo eso y lo barro. Mi vida, tranquila. Pero ni siquiera puedo poner un florero. ¿Cómo se supone que voy a conocer a tu madre? Tú no te dejes. Tranquila, mi amor. Yo estoy seguro que ella te va a amar. Llegó. Voy por ella, ¿sí? Ya está. Tranquila. Mi príncipe bello. Por fin te veo. Mamá, bienvenida a mi casa. Pero ven, entra. Quiero que ya conozcas a mi prometida. Ay, he esperado tanto tiempo por conocerla. Y esta cosa, ¿qué es? Suegra, hombre. No está para salir. ¿Perdón? ¿Suegra? O sea que tú eres la prometida de mi hijo. Mamita, ella es Pamela y va a ser mi futura esposa. No, no, no. Yo no voy a permitir que esta inválida se case contigo. Mamá, por favor, no digas eso. Ay, por favor, nada. Es que mírala nada más. Es una inútil. No te va a poder dar hijo. Tampoco te va a poder atender. Señora, lo que pasó es que... Ay, lo que pasa es nada. Yo sé que tú te quieres aprovechar de buen corazón de mi hijo. Pero si tú lo que quieres es limosna, caridad, yo misma te la doy. Pero lárgate de la casa de mi hijo. Imagínate que van a decir mis amistades cuando le presentes a tu esposa toda deficiente. Señora, yo no le voy a permitir... Ay, tú no me permites nada. Porque no eres nada y no vales nada. Mamá, por favor, ya basta, ¿sí? Ella es la mujer que yo amo y con la que me voy a casar. Y tienes que aceptarla. Vamos, mi amor. Bueno, dejemos que mi mamá recapacite. Yo no voy a permitir de que esta se case con mi hijo. Ya. Ya sé quién me va a ayudar. Al día siguiente. Buenos días, mi príncipe. Yo quería pedirle disculpas por lo sucedido ayer. En verdad es que quedé en shock cuando la vi así, toda inútil. Pero, bueno, disculpen, la vi con esa discapacidad. Mamá, pero yo quiero hacer las paces. Sí, señora. No se preocupe. Perfecto. Entonces, bueno, ahora le voy a presentar a una hija de una buena amiga. Ella me va a acompañar el día de su boda. Bueno, si es que llega a haber boda. Pasa, querida. Mamá, por favor. Perdón. Mi amor. Mira. Ella es hija de una muy buena familia. Completamente sana. Muy hermosa. Mira. Toda una princesa en busca de un príncipe. Ay, estás guapísimo. Perdóname, ¿sí? Permíteme te limpio. Perdóname, ¿sí? Perdóname, ¿sí? Perdóname, ¿sí? Perdóname, ¿sí? Perdóname, ¿sí? ¡Wow! Qué buena talla de zapatos, tierna. Uitea, mira, ¿lo ves? Esa sí es una mujer de verdad. Un hombre como él necesita a una mujer como ella, no una vergüenza como tú. ¿Lo entiendes? Gracias, pero no quiero que te vuelvas a acercar así. Yo amo a mi futura esposa y ella es la única mujer que me interesa. Con permiso. ¿Y dónde está el hijo? Pues me dijo que a la única mujer que él amaba es a su futura esposa y se fue. Es un terco, pero tranquila, que va a caer. ¿Qué? ¿Pero de dónde sacó esta mocosa? Ay, ¿eso qué importa? Yo solo quiero que sea inútil y se dé cuenta de lo que no puede hacer. Pero le advierto que yo no voy a perder mi figura teniendo hijos. Eso jamás. Ay, ya. Yo solo quiero que mi hijo se case con una mujer que sí valga la pena. Y ya quieta. Ahí viene. Ay, qué bebé tan bonita. ¿Quién es? Ay, es mi hermanita. Me encanta cuidarla. Es preciosa, ¿verdad? Sí. Está muy linda. Yo siempre he querido ser padre. Está muy linda tu hermanita. Dame. Hola. Mira. Hola, hermano. Ay, qué guapa. Míralo. Míralos bien. Qué bellos que se ven juntos, ¿verdad? Ella sí puede darle una buena familia. Por favor, no le niegues a mi hijo la oportunidad de ser padre. Aléjate de él. Felipe. Disculpa. Fíjale. Ay, perdón. Sí, mi amor. Ya no me quiero casar contigo. Tu madre tiene razón. Tú te mereces a una mujer como ella. Una mujer que te pueda dar una familia. Que pueda atenderte. Cuidarte y amarte. No, mi amor. No, mi amor. Mira, seguramente mi madre te dijo algo para que tú pensaras de esa manera. Pero yo te amo a ti y mi vida. Mi madre no sabe lo que dice. Yo quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Mamá, en unos días me voy a casar con Pamela. Te guste o no. Y si no vas a aceptarlo, entonces tendré que formar una familia lejos de ti. No, 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 hijo. Tienes razón. Me he portado pésimo con ustedes. Y tengo que aceptar de que van a ser mi familia. Le prometo no meterme más en su relación, ¿sí? Está bien, mamá. Tendré. Mamá, tal vez has visto a Pamela. Hijo, tú no puedes verla hasta la boda. Porque mejor no te vas a la iglesia y yo voy y la llevo. ¿En serio, mamá? Claro que sí, mi amor. Es que yo a ella la veo así como mi hija. Además, me quiero disculpar. Por favor, déjame llevarla, ¿sí? Listo, mamá. Muchas gracias. Te quiero. Ok, mi amor. Adelanto. Ahora sí, me voy a deshacer de esa. Guau. Estás hermosa. Lástima que mi hijo no te vaya a ver. ¿Por qué dice eso? Porque quien se va a casar con mi hijo es ella. Pasa, querida. Felipe las va a descubrir. Ay, sí. Eso lo sé. Pero cuando el sacerdote diga, los declaro marido y mujer. Y sea tarde. Y tú, cariño, ve y espera ya en la iglesia que yo voy al barranco a deshacerme de esta. ¿Pero qué sucederá? Adiós. Chao. Y tú, vete despidiendo de este mundo. ¡No! Mi amor, te queda muy bonito tu vestido. Pero permíteme quitarte el velo para ver tu hermoso rostro, ¿sí? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás bien? Hermanos. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Pamela y Felipe. Quien tenga algo en contra que habla ahora o calle para siempre. Entonces los declaro marido y... Espere, padre. Yo quiero ver el rostro del amor de mi vida convertirse en mi esposa. ¿Tú? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Y Pamela? Ya deja de pensar en ese inútil. Tu madre se está deshaciendo de ella en el barranco ahora mismo. No, no, no. Eso no puede ser. No, no. Oye, no te vayas. No me dejes de aquí. De verdad tú ayudaste a mi hijo. Y yo que fui tan dura contigo. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Señora, yo en ese momento actué sin pensar en mí. Y eso no significa que yo me iba a ser la heroína divulgándole con todo el mundo. Felipe y yo sabíamos cómo pasaron las cosas y eso para nosotros era suficiente. Así es, mamá. Y te voy a pedir que te vayas. Porque yo quiero hacer mi vida al lado de la mujer que amo. Y si tú no me vas a apoyar, entonces prefiero que te alejes de nosotros. No, 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 hijo, no. Mira, yo me equivoqué. Es que yo solo quería una mujer que de verdad te amara, que te casara con ella. Pero ahora me doy cuenta que la única mujer que te va a amar en el mundo va a ser Pamela. Perdóneme, sí, mira, yo prometo que no me vuelvo a meter en su relación. Bueno, espero que así sea, mamá. Y bueno, ahora vamos a nuestra boda, mi amor. Sí, mi amor, vamos. Yo puedo ir, mi amor. Por supuesto que sí, mamá. Vamos. Puede besar a la novia. Recuerda que tus hijos deben crear su propia historia, con aciertos y desaciertos, ya que si te interpones estarás impidiéndoles formar su propia familia, y por ende su felicidad. Recuerda que tus hijos deben crear su propia historia, con aciertos y desaciertos,